...y de amor, ah, tu dolor no puede, mi estrema agonía, tu grande por ellos, adiós. Cuando mis ojos cierren, Padre, el dolor, me diga por tu amarte, es un acto bendito de amor. Que ocultándome, Madre, ese manto, será mi morta jamás bella al morir. Ah, libertos con ella no temo la muerte, Él nos espera en el cielo vivir. Amén. Amén.